¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que acá nos encontramos otra vez debatiendo algunos temas o tópicos interesantes que hacen a nuestra profesión. ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene que resolver que no implica solamente el punto de vista de saber correr o andar en bicicleta sino que tiene que ver con la autogestión o incluso algunas técnicas de supervivencia no así bueno todo 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 un tema de todo un tema interesante pero básicamente a ver explica yo que vengo de los deportes bastante más formales por así decirlo estéticos por así decirlo o de sentido estético yo veo una carrera montaña veo un corredor de montaña y yo lo que veo es una persona que tiene que adaptar su forma de correr al obviamente al terreno y a las circunstancias que lo rodean es una cuestión bastante lógica lo que estoy diciendo pero deduzco y por lo que estoy en lo que he estado escuchando a varias personas y a otros profesionales disertar ya hay toda una estructura una metodología de lo que hay metodología para entrenar el ascenso metodología para entrenar el descenso metodología de la fuerza aplicada para cada momento metodología del entrenamiento del umbral anaeróbico empiezan a aparecer los mediadores de potencia para correr entonces eso abre un campo nuevo a la intervención de la filosofía de la fisiología individual de cada persona entonces explicamos un poco que es la esencia del día bueno la esencia es correr en la mente natural entonces cuando pensamos en tópicos desde el punto de vista del entrenamiento del punto de vista método lógico es lo que hacemos con cualquier otro tipo de deporte o disciplina debiéramos primero analizar los factores fisiológicos que demanda la prueba en este caso en el trial tendríamos que pensar en distancias o en tiempos que deberíamos estar desplazándonos a qué intensidad vamos a hacer ese desplazamiento en función de la magnitud de la distancia o del tiempo es decir recordemos que volumen intensidad sin inversamente proporcional desde el punto de vista del entrenamiento entonces también tenemos que tener en cuenta si es metría cuántos ascensos descensos cuánto de eso es técnico no técnico refiriéndonos técnico en el sentido de que si puedo no puedo correr cuánto hay que hacer ese análisis del perfil fisiológico de la prueba de esas variables que hay que entrenar y ese punto de vista pensar en el atleta y hacer el análisis del atleta de super a qué distancia está de esa prueba para poder plantear el entrenamiento y después lógicamente las metodologías de entrenamiento se han ido desarrollando para poder cubrir estas demandas que por ahí no son las demandas que nosotros teníamos antes en la pista o en la calle que son carreras que normalmente los métodos ya estaban muy formalizados y era poder planificar marcas de distancias y pausas y era bastante más sencillo de entrenar lo cierto desde el punto de vista hoy aparecen otras varias otras otras cuestiones analizar por ejemplo una es la alquimetría y empezar a resolver con sólo cuáles son las cuestiones fisiológicas que nosotros tenemos que entrenar en función del perfil del atleta para mejorar ese tipo de etapas en la prueba no es decir el ascenso el descenso o poder estar en un ritmo o planificar un ritmo en una prueba donde tenemos un recorrido que a lo mejor nunca lo vas a poder previamente no que esa otra cuestión muy importante nosotros en la pista tenemos una ventaja con la calle que vos podés ensayar una distancia un ritmo en función de un perfil de altimetría que normalmente es plana en cambio cuando vos tenés que planear una prueba que mejor en otro país o una geografía donde no podés ir a ensayarla cómo haces para llevar eso al campo de entrenamiento entonces hay toda una cuestión del entrenador hay muy interesante que es también esto de tratar de analizar el perfil donde va a entrenar el corredor para poder diseñar los métodos de entrenamiento más propios para ese corredor no para esa carrera para ese momento entonces cuando nos llega al modelado el método de modelar una serie o demás que tiene que ver con la prueba entre todas estas cuestiones a jugar y esto que vos decís que todo lo nuevo cada vez está dando vuelta alrededor del mundo de entrenamiento del trail o sea desde el punto de vista metodológico no hay nada por inventar la metodología de entrenamiento respetan variales fisiología de tal hemos estudiado son todas las mismas se puede agregar algunos datos nuevos por ejemplo como decir la potencia datos que antes no teníamos función de la tecnología agregar la tecnología gps también para poder programar y cuantificar entrenamientos como la altimetría que te puedan los gps ese tipo de cosas podemos hoy utilizarlas para enriquecer lo que ya sabíamos poder aplicarlo a este a este formato de pruebas en función de los de los perfiles así que el poquito es creo que es eso como estaba preguntando así después lo otro que me parece muy importante sería tener en cuenta quiénes son y quiénes están en posibilidad de hacer este tipo de pruebas o qué cosas la cuenta para poder hacer este tipo vemos hoy como te decía que en estas carreras son muchas veces las distancias donde debemos cada vez que son más imponentes las distancias o el desafío que sean cada vez más rústicas o que impliquen más aventura entonces ahí es donde debemos decir bueno está bien y cómo hacemos la selección de quién puede o quién está en condiciones de hacer esto y quién no y eso no está muy claro todavía porque desde el punto de vista de los organizadores no todos hay organizaciones muy serias pero muchas veces prima lo comercial prima la masividad entonces cuando vos ves una salida una larga de este tipo de carreras comenzar a ver gente que si esta persona está para esto y después lo ves en el recorrido la cantidad de abandonos y te das cuenta que te encontrás con un jefe que ni se imaginaba de qué se trataba entonces de una persona que dice yo me animo a correr mis primeros 10 kilómetros hasta una persona que te dice si ya corrí mis primeros kilómetros me animarme a correr mis primeros 100 kilómetros y si escucha pero se corre de 100 de 10 a 100 hay un salto a nivel de cuantitativo cualitativo terrible que la gente no lo ve y una inversión de tiempo y después lo otro y ver la cuestión de las actitudes para poder hacer eso así que bueno creo que es una de las cosas que más hincapié tenemos que hacer es en eso y educar al público deduzco que se abre un mundo nuevo de inclusive desde el tipo de material a utilizar calzado ropa térmica o no dependiendo de la temperatura donde vas a correr en elementos para poder alimentarme hidratar me y ahí indudablemente yo siempre me acuerdo que me dijo el cristian el deporte de hace varias décadas hasta ahora dejó de ser deporte para hacer un negocio entonces si yo tenía que tratar de preguntarte cómo sacar la paja del trigo si repito la paja del trigo y yo me voy nosotros por ejemplo tenemos acá en cordobo argentina lugares muy cercanos a la ciudad de cordobo para poder entrar vamos a poner un ejemplo la lanzada de parapente de calera le doy un ejemplo simple sencillo cómo llevar qué elementos básicos debería yo llevar al momento que me voy a correr a la montaña que es lo que no me puede faltar al momento de ir a correr a la montaña bueno como decía el tema del equipo cada vez cobra más importancia se toma las carreras son más largas no entonces descubrir mucho más cuestiones de autosuficiencia que tener que programar no pero bueno primero desde el calzado en función del tipo de corredor y tipo de terreno hoy la variedad de calzado es impresionante lo que hay en el mundo del trailer ha mejorado muchísimo hay calzado para todo el terreno para tierra piedra terreno mojado el terreno un poquito más sendero de todo lo que pasa hay que ver de cuenta cuál es el tipo caso que le corresponde más el tipo del corredor también es otra cuestión a tener en cuenta el calzado se selecciona por el terreno y para también por el tipo del corredor en que me refiero el tipo de corredor las características morfológicas topométricas pero desde el corredor y cómo corren y cómo corren a no correr a seis minutos del mil que corre un promedio a cuatro o treinta mil son formas de correr distintas por ende cambia el calzado que es un tema para otra charla seguro pero después tenés el tema de lo que vas a pensar desde el punto el traslado de tu material y como la hidratación la nutrición la comida el equipo de abrigo para que también simbolice o signifique poco peso en el traslado va a tener pensar en una mochila que viene las mochilas para tomar agua y la cárcel además con un costo una inversión importante y todo eso va va adquiriendo importancia en función del tipo de tipo de carrera y vos la puedes ir complejizando aún más todavía si te querés dar un gps con un trekking para poder ir viendo si tenés que hacer navegación no tenés que hacer navegación que eso implica otro tipo de conocimiento que tenés que tener también eso tener le puede agregar también toda la cuestión de señalizaciones y necesitas hacer algún por emergencias o si estás trabajando con un equipo de ministra una radio también tenés en ese tipo de carreras entonces esto va a depender de la dificultad de cada una pero básicamente el equipo de implica todo lo que al calzado y la ropa deportiva para que te ayuda a la performance y a eso agregarle también el tema de la posibilidad de planificarlo lo no planificado está preparado para las emergencias que pasó en china ahora la cantidad de corredores que murieron la carrera de ultradistancia murieron 20 y pico de corredores porque agarró una tormenta corriente y granizo y murió en dipotermia en una carrera de 100 kilómetros entonces voy a decir cómo puede ser que corredores preparados y murieron porque fatigados estaban en alta montaña estaban sin equipo y van corriendo la carrera que planificaron que mejor iba a ser en menos seis horas la piedra granizo bajo el viento y ningún tipo de corredores este tipo de cosas también tenemos en cuenta y una dice bueno si fue en china martín que anda sabe dónde estaban bueno pero si uno se va acá a calera o te vas al pan de azúcar estamos hablando de 1700 metros que tiene un pan de azúcar o un poquito menos no sé cuánto tiene un acuerdo pero bueno cuando va subiendo el pan de azúcar tenés 24 grados abajo y te vas arriba y hacen 16 y si hay viento hacen 12 igual si como puede ser la diferencia bueno si ese tipo de cosas no sabe eso la gente o de entender que si vos estás corriendo transpirado que estás tu cuerpo está fatigado hay un desgaste calórico y te agarra arriba viento y frío el cuerpo le va a costar de punto de vista fisiológico si está en la temperatura y vas ante un estado de hipotermia seguramente y esto hipotermia que produce que no te puedas mover y empieza a alterarse el sistema nervioso y bueno así ese tipo de cosas de gente por ahí las no las no las ve los organizadores no la ven entonces cuando vos vas a ver y planteas al organizador cuando ve el tipo de prueba que hace y al vez organizador que no sabe corredor que no sabe recorrido peligroso de ecuación da alto riesgo entonces el caos sólo puede dar caos el caos caos entonces estas carreras que son hermosas son sumamente atractivas yo siempre insisto que debe haber no solamente un buen entrenamiento y haber y resolver quién está en condiciones de hacerlo primero desde el punto de vista de la salud y después cuánto autoconocimiento tiene esa persona para poder hacer este tipo de pruebas y el autoconocimiento que tiene que ver con el entrenamiento de conocerse a uno mismo cómo responde a ese tipo de pruebas y ese tipo de desafíos por lo cual tiene que ir haciendo una experiencia en los años no se hace de golpe y situaciones para resolver y entradas entonces vos tenés gente que nunca anduvo en la montaña y ahora se va a hacer una carrera de 12 horas en la montaña y bueno ahí hay un riesgo grande por el hecho de no conocer simplemente por más que esté muy entrenado si nosotros le tenemos a la gente una progresión una progresión es y bueno porque acá es muy común antes de la etapa de la pandemia nosotros teníamos carreras de calle populares 10 kilómetros 9 kilómetros 15 kilómetros 21 kilómetros 5 kilómetros el kilómetro y medio etcétera etcétera mucha de esa gente también se ha querido ir volcando a las carreras de montaña pues son atractivas por la cuestión social de los amigos por cuestiones de entrenamiento porque les gusta ir cambiando de actividad a la otra porque si no se aburren etcétera 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 es estoy describiendo al al amateur clásico de deporte y resistencia entonces la pregunta sería cómo podríamos dictaminar algún tipo de progresión o ir sugerir algún tipo de progresión bien está buena pregunta no encontré nada publicado en ningún lado pero te voy a dar el punto de vista de mi experiencia de artística no no podríamos cuando podríamos hacer una progresión planteando no el punto de vista de los kilómetros porque los kilómetros sería una entrar en un error porque las carreras en función de la topografía me puede variar mucho el tiempo que demora en hacer 10 kilómetros en un lugar con desnivel o un lugar sin desnivel por ejemplo entonces lo que yo plantearía siempre tratar de plan de ver la cuestión de qué dificultad tiene la topografía a veces los organizadores suelen dar y decir son carreras técnicas o no son técnicas que altimetría sería otro análisis para tener en cuenta sí y qué tiempo estimo que yo voy a demorar en hacer esa distancia en la montaña si entonces yo en ese sentido normalmente lo que le digo a alguien que va a empezar es que piensen carreras que no le demanden más de 90 minutos al principio esos 90 minutos implica que si uno ya tiene una cierta experiencia corriendo por ejemplo a ver poder terminar un 10k correr 10k en una hora una hora y 10 en principiante implica que yo me pueda extender a lo mejor un poquito más por el hecho de que al correr 90 minutos en una carrera de montaña normalmente no es un ritmo continuo como sería en la calle entonces que da alguna posibilidad de pausa y recuperación entonces eso me da un margen de detener tenés ahí se dice posible el tiempo ahora y que tengo un desnivel moderado más o menos para dar una idea en función del nivel moderado de una distancia de 90 minutos sería que no tenga más de 500 600 metros de nivel porque si no sería una mayoría si tuviera su fuente mil metros en una carrera 90 minutos o más de 1500 metros 90 minutos sería que está permanentemente subiendo entonces eso tenerlo en cuenta entonces yo haría una valoración del tiempo una vez que uno llega a ese tiempo entre 90 minutos dos horas que es un tiempo también donde uno ya pueden pensar a practicar esas variables que tienen que ver con la nutrición con la hidratación como cómo voy a desempeñar con los con mis ritmos con mis percepciones me dar un autoconocimiento y dar una seguridad dentro de ese margen de dos horas y con el equipo inclusivo que yo tengo que familiarizarlo entonces desde ese punto de vista cuando ya te familiarizaste con todo eso con esa cuestión recién saltar y por ejemplo una carga que puede estar entre las tres y cuatro horas sí que es decir que doblen la distancia que toda la distancia pero desde el punto de vista del entrenamiento voy a tener que haber cubierto ese crecimiento desde el punto de vista de la metodología y la intensidad en volumen y demás pero va a haber una base de aprendizaje mío propio que yo voy a poder llevar a las cuatro horas si es decir el punto de vista de repito la hidratación la nutrición que comer que demás y el uso del equipo eso no lo puedo hacer de golpe entonces uno ve que la gente incurre en el error de pasar las pruebas muy largas de cuatro o cinco o seis horas cuando todavía no maneja ni el equipo no saben manejar una ampolla una ampolla en la situación de carrera es una situación de primeros auxilios que manejar que te puede dejar afuera la carrera una ampolla si una ampolla está afuera corredores no pueden salir corriendo entonces ese tipo de cosas entonces fue las cuatro horas quien llevó esa vivencia y demás donde hizo esa percepción de uno mismo el entorno y el manejo del equipo y aprendió todas esas cuestiones yo creo que recién a partir de ahí podemos estar en condiciones y bueno pasamos a carrera que superen las 8 6 horas 6 8 10 horas de una jornada de una jornada así eso yo lo trabajaría durante bastante tiempo bastante tiempo en función de la atleta que tenga mucha experiencia que tenga en diferentes topografías diferentes climas que se habituando que se habla familiarizando con el equipo que vaya probando que ahí es cuando yo indago siempre del corredor cuáles fueron las pruebas que hizo le pregunto sobre el equipo también al cuánto conocen algunas preguntas capciosas sobre calzado mochila que comida hace como se hidrató que conoce de suplementación entonces todo ese tipo de cosas porque cuando no las conocen a mí me hace ruido porque no se ha puesto en la práctica porque llegar carrera de 6 8 horas y bueno has tenido ese tipo de vivencias nunca no has llegado a hacerlas bien por lo menos y a partir de ahí recién pasar al otro tipo de perfiles de pruebas que son las pruebas de más de un día donde ya más de un día implica bueno todo esto que hablábamos previamente los conocimientos pero también ya implica lo que hay lo que le pasa al cuerpo durante días consecutivos de actividad física intensa no y eso también implica otro aprendizaje que es todo lo que uno hace en su casa lo que hacen los periodos de descanso las medidas ergo nutricionales para recuperarme lo antes posible para volver a competir entonces entender qué le pasa al cuerpo el primer día que le pasa al cuerpo el segundo día y que le va a pasar el cuerpo el tercer día que no va a ser lo mismo que el primer día entonces todo ese tipo de cosas que se entrenan también que las tiene que tener en cuenta el atleta entonces en esa sería la evolución y si vos preguntás cuánto tiempo lleva depende del atleta pero más o menos yo para hacértelo a modo casero también y artísticamente como manejo yo una persona que hace una ultra distancia que implica más de 42 kilómetros de calle o implicaría más de 6 de 5 horas segunda de prueba yo le pido más o menos una antigüedad de 2 3 a 4 años de corredor o de la deporta resistencia para saber que tiene esas áreas las fisiológicas morfológicas los años ya establecidas que la ha entrenado 34 años consistentes consistentes tres años 34 años consistentes y después para llegar a una distancia de estas de carrera de formato mejor de más de un día o más de 10 12 horas y yo creo que una evolución dentro del trail de dos años más demorando entonces ya de seis años la formación para hacer un ámbito en un ámbito de seguridad si una visión si parece un corredor bien formado para establecerse en esas distancias también 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 entonces para cerrar la charla podríamos decir lo siguiente dos cosas unimos dos conceptos primero yo no salto un escalón más arriba hasta que no tengo bien dominado el escalón de abajo exacto ese sería como una como una pauta y segundo no me apresure porque la distancia a inclusive correr la misma distancia la misma prueba le puedo sacar mucho jugo me voy a enseñar mucho cuando ya no le puedo sacar más jugo pasar a lo siguiente tal cual y ahí está utilizando eso de si voy a entender que lo que lo que lo que me exigen a prueba de esas características siempre de un recurso metodológico desde la producción de eso a nivel biológico entonces que hay pasos y etapas biológicas y yo no las puedo saltar que demandan tiempo y entrenamiento para poder generar las bases o la o la o la mecánica biológica que me va a permitir hacer esa prueba que eso por ahí es de lo que no entiende por eso cuando ven esos atletas que hacen 10 pruebas de esta al año esos tipos tienen son distintos a la media general cuando vemos un kilian jornet no podemos pensar que es un hijo común y corriente como todos nosotros un tipo que entrena 30 horas semanales o sea y hace de toda su vida entonces tenemos que pensar que las adaptaciones que hizo ese persona de su cuerpo esas células es esa es ese grupo muscular y además están para eso y eso demanda tiempo no no aparte dos cosas quiero aclarar primero que su forma de vida él vive de eso y segundo que no solamente vive de eso sino que ahora lo veo dando tips de principio del entrenamiento en la montaña etcétera 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 o sea que entiendan también que el deporte dentro de la estructura comercial que tiene no es simplemente correr sino que implica muchas aristas que a veces nos vemos inclusive hay que ver mucha muy poca gente lo hace ver su propio estilo de vida uno quiere afrontar un desafío cuando el estilo de vida en casa no corresponde con clave clave o sea estas son pruebas que si yo no tengo un estilo de vida que acompañe imposible eso tiene que estar muy claro cuando cuando uno pasa la medida la medida más o menos son las dos horas yo pienso haciendo horas más de dos horas en una prueba sin importar qué tipo de prueba ni en dónde ya implica que yo a lo mejor no o si yo quiero trabajar sobre marcas con más razón todavía también entonces la gente debiera tener esto a modo general que uno por ahí por la actividad física que uno hace porque le gusta se divierte con los amigos lo hace por salud y divertimento me da margen hasta cierto punto ya cuando paso al otro eslabón ya tengo que pensar en que yo tengo que empezar a invertir de mi vida personal y familiar y laboral otros aspectos para poder llegar a ese objetivo si no sería imposible o no sería entre los cánones de la salud sin ninguna duda me parece bien si cerramos con este pensamiento a ver yo estoy estudiando mucho lo que es el pensamiento lógico aplicado en el deporte y aplicado entonces en este momento estaba leyendo un capítulo y llamaba ciencia versus pseudociencia y la ciencia avanza por errores la ciencia avanza se equivoca vuelve a plantear un paradigma intenta solucionar algo descubre y avanza la pseudociencia no se equivoca nunca porque siempre va a inventar un argumento que justifique sus acciones para poder seguir o sea no necesitan llevar necesita pruebas de fe pero no de pruebas fácticas entonces podríamos decir que traten de no caer en discursos que justifiquen sus acciones si no tienen datos con que avalarlos exactamente tal cual tal cual exactamente muy buena muy buena reflexión alés me encantó tal cual así vamos con la ciencia y no con la pseudociencia y aprovecho y vamos con la gente que se forma con ciencia y no con los que se forman con pseudociencia perfecto bueno profesor le agradezco muchísimo su tiempo bueno muchas gracias por la invitación y bueno espero que que te haga todo el mundo que nos está escuchando una excelente jornada y que disfruten de esta información perfecto cuídense todos nos estamos viendo saludos bye bye la próxima la próxima espero que estén espero que este capítulo les haya gustado recuerden transformar las palabras en acciones ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal si te gustó esta información date una vuelta por nuestro sitio web a gente de entrenamiento en donde vas a poder encontrar un montón de información como ésta artículos vídeos entrevistas profesionales y espacios de debate abierto que eso es muy enriquecedor también puedes seguirnos en instagram facebook y en nuestro canal de youtube como ag entrenamiento mi nombre es guisa alejandro gonzález y los espero en nuestro próximo encuentro cuídense en el próximo encuentro cuídense y